Orale Hasta allá anda el güerito Repuérbame, Señor Jesús Ya no quiero ser igual Repuérbame, Señor Jesús Cambia en mi corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Repuérbame, Señor Jesús Ya no quiero ser igual Repuérbame, Señor Jesús Por mi corazón Porque todo lo que hay dentro de mi Necesita ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Porque todo lo que hay dentro de mi Necesita ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti Amén Amén Amén